Familias, gracias por estar pendiente de nuestras informaciones. Nosotros en estos precisos momentos estamos en consulta externa de la clínica médica provisional de Granada, la Gran Sultana. Aquí desde tempranas horas se inició a vacunar la primera dosis a adultos mayores de 45 años, pero han venido también adultos de 50, 60, 70 años y ya hemos tenido oportunidad de conversar con ellos. Hasta el momento llevamos un número de más de 700 personas atendidas por los servidores del Ministerio de la Salud. El proceso ha sido relativamente rápido en comparación a la cantidad de personas que han estado esperando desde tempranas horas. Vamos a conversar con uno de los pacientes, caballero, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Félix Fernández. Don Félix, ¿por qué usted ha decidido venirse a vacunar? Bueno, el primer punto, ¿verdad? Para el bienestar mío, ¿verdad? Y cuidar mi salud. ¿Cómo ha sido atendido? ¿Cómo ha sido el proceso? Muy amable, todo un orden muy especial, ¿verdad? Estoy muy agradecido. Primeramente con Dios, ¿verdad? Y todo esto que el Señor ha puesto para atendernos, ¿verdad? Para que seamos vacunados en esta mañana. Y la recomendación de los servidores del Ministerio de la Salud es que hay que seguirse cuidando. Después de vacunados, después de inmunizados, tienen que seguir utilizando la mascarilla, el lavado constante de manos, el alcohol gel. Y aquí ya están las personas reposando, esperando sus minutitos para ver algunos efectos que pueda ocasionar la vacuna y ser valorados por los mismos servidores. Aquí tenemos a otro compañero. Buenos días, caballeros. ¿Su nombre completo? Ulfeo, David Villarreal. Don Ulfeo, ¿de qué lado de Granada viene usted? ¿A qué hora vino? ¿Y por qué vacunarse? Bueno, vengo del reparto San Ignacio. Venimos a las cuatro y media de la mañana. ¿Cuántas personas había cuando usted estaba aquí? 708 personas cuando yo vi. ¿Qué número era usted esperando? 709. ¿Y qué tal ha sido el proceso? ¿Fue muy importante para usted atender la vacuna? Bueno, el proceso ha sido bastante rápido y la importancia que tiene es de que evitamos adquirir el virus y propagarlo. Y es bueno porque a nosotros, las personas de escasos recursos nos ayudan para no enfermarnos y trabajar para poder llevar el sustento a nuestra familia. Muchas gracias, compañero. Al igual que este granadino y los que siento que han estado viniéndose a vacunar, eso valora. La gratuidad de esta vacuna que está llegando a cada rincón de Nicaragua gracias a las gestiones del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional. Nosotros, aparte de este centro, queremos informarles también que en la casa, para personas con necesidades especiales, también se está aplicando primera dosis de Sputnik B a personas mayores a 45 años. Vamos a retornar la señal a estudios. Espere los detalles completos. La ampliación de esta información en nuestras siguientes ediciones. Vamos con Ana en Castillo. Gracias.